Uno de los problemas que decimos tener es que los técnicos dicen que no hay pianos, o no hay clientes, o hay competencia, demasiada competencia y no hay suficiente trabajo para todos. Siempre he dicho que no es cierto, el problema es que hay instrumentos que se tienen que preparar, el problema es que tenemos que informar mejor a los clientes para que sepan a quién llamar, cuándo llamar y qué pedir. Pero tengo que decir la verdad, a mí me ha sucedido algo semejante. De hecho, fue muy recientemente. Llamé a un cliente regular, que cada seis meses voy allá a estar en mi calendario, solo llamé para confirmar la cita que ya habíamos puesto. Ella dijo, pues este año no tiene que venir, porque hay un joven en mi iglesia que decidió aprender a afinar pianos y él vino y ya no tiene que venir usted por otros seis meses. Y le dije, bueno, esto depende en que si en la afinación, si era bien hecho, que si era una afinación de estabilidad. Ella dijo, o no se preocupe. Él estaba desanimado porque él dijo que el piano todavía sonaba bien, no tenía que afinar. Él quiere aprender acerca de pianos, pues dígale que me llame a mí, él puede ser aprendiz, vamos a tener un curso con él. No me ha llamado. Entonces no tengo otro nuevo aprendiz y tampoco tengo algo. ¿Cliente? ¿Es competencia? ¿Cuál es la solución? Informar mejor a los clientes. Supongo yo. ¿Qué opinan ustedes?